No he oído la pregunta, pero tiene usted toda la razón. Llevan cuatro años y tres meses diciendo que España está al borde de la quiebra, España se dirige a la ruina. Es difícil entender por qué un partido que ha tenido la responsabilidad de gobierno diría algo así sobre su país dentro y fuera de nuestras fronteras. Muy poco patriótico, muy poco responsable. Lo cierto es que la economía española, en lo que llevamos de 2022, está creciendo con fuerza, incluso más de lo que habíamos previsto.